Sientes dificultades en el camino y no encuentras cómo atravesarlo, hay que tener la actitud del búfalo, que cuando ve que el camino está lleno de dificultades, lleno de barro, de espinas, resbaladizo, no se detiene, no se rinde, sino que doblega sus dos patas de al frente y continúa su travesía. Llega el momento que se detiene a reposar, pero luego vuelve y doblega sus dos patas de al frente y sigue caminando hacia el propósito, sigue cumpliendo con su travesía, a pesar de que lleva encima a toneladas de carga, no se detiene, sino que doblega sus patas de al frente, tipología de la oración, y sigue cruzando las dificultades hasta lograr de llegar a la cima. Así debe ser el creyente, que cuando llega la batalla, que cuando llega la adversidad, que cuando el camino se pone lleno de dificultades, Dios nos está diciendo arrodíllate, porque hay batallas que no las vamos a lograr vencer si no es a través de la oración. Yo te solto que cuando la dificultad visite tu matrimonio, que cuando la dificultad visite tu salud, que cuando la dificultad visite tu finanza, arrodíllate y habla con Dios y Él te dará la victoria. ¡Astituda bufana!